Hola, este es el Plateron Rascacielos. El primer rascacielos que se hizo en Nueva York, ahora es de los más pequeños y donde sale la serie de Friends. Pero aquí al lado también hay unos rascacielos muy bonitos. Plateron. Building. El de la... el campanario amarillo, el techo amarillo salen las rías. También. Plateron, digamos. No. Ahora. Corri. 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 Venga, esto está comunicado por un pasillo. Para no tener que salir a la calle. Corri. 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 New York, New York. Corri. 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 Parece que hace menos frío ya, ¿eh? ¡Gracias!